Y hermanos, una vez hecho esto, ya lo único que nos queda es rezar. Si nos toca Axeo, si nos toca Axeo, salto de alegría. Axeo, compañero, tienes que salir en 3, 2, 1... ¡Primer Pokémon de la Cueva Loza! ¡Axeo, Axeo! ¿Qué pasa, compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock. Y bienvenidos, chicos, al episodio final, el último y definitivo. Donde capturaremos todos esos Pokémon que nos dejamos en rutas anteriores. Y que pueden merecer la pena para el torneo. ¿Dónde estoy? Os preguntaréis. Pues creo que lo sabéis más que de sobra. Estamos en la Cueva Loza. A punto de entrar a por ese posible Axeo. Que todos y cada uno de nosotros queremos que nos toque. Entonces, hermanos, vamos a buscar a Axeo. Vamos a buscar a Jellicent, que se puede capturar en bastantes rutas. Y poco más. La verdad es que son los únicos dos Pokémon que realmente me interesan. Pero tenemos que conseguirlos. Así que me pongo los cascos y, hermanos, empecemos. A ver, lo primero que tenemos que hacer es poner repelente. Y deciros que he metido en el equipo a Chris. A Shelmet. ¿Por qué? Porque a nivel 31 es más probable que aparezca Axeo que Voldore. Entonces, hay que hacer repelente a nivel 31. Y rezar a la suerte porque sea buena con nosotros. Entonces, ya he puesto a Chris. Usamos el repelente que tenemos que tener por aquí abajo. Si no me equivoco. Y, hermanos, una vez hecho esto, ya lo único que nos queda es rezar. Entramos. ¡Uh! Está abujeada la Cueva Loza. Es verdad. He visto a gente que le pasaba esto, lo del destello. Pero no sabía que a mí también me iba a pasar. Porque no sabía qué emulador usaba ni nada por el estilo. He usado el repelente. Está todo correcto. Axeo, hermano. Por favor, que no me quiero chocar con un Drill Burry ni nada por el estilo. Está todo bien. ¡Dios! ¡Qué nervios! ¡Madre mía! Si nos toca Axeo. Si nos toca Axeo. No sé. No sé. Salto de alegría. Vamos allá. Axeo, compañero. Tienes que salir en 3, 2, 1. Y me salgo. Qué lamentable. Muy lamentable. Vale. Axeo, hermano. Ven para acá. ¡Primer Pokémon de la Cueva Loza! Axeo, 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 Axeo. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Claro que sí! Ahora que tenga rompe moldes. ¿Que tenga rompe moldes? ¡Sí! ¡Vámonos! Vamos este Axeo con rompe moldes. Es malditamente clave. Voy a meter a sofá para paralizarlo. Y ese rompe moldes, chicos, era importantísimo. Porque rivalidad es terrible. Porque lo que hace es que si el sexo es diferente, tiene menos ataque. Pero no sé. Es una mierda, chicos. Es una mierda. Cara susto. Vale, me da igual. Onda trueno. Si vengo aquí a paralizarte, hermano. De hecho, no he puesto las animaciones. He estado leveleando bastante, ¿ok? Tenéis los leveleos en la descripción. En una lista de... Tenéis todo para ver si queréis. Así que no os preocupéis. Y voy a tirarle Okasobol. He comprado Okasobols, ¿vale? Así que debería tener 10. Si no se captura paralizado y con una Okasobol que está en una cueva, yo ya... Entonces me pego un tiro directamente y se acabó. Axeo. Uno. Dos. Tres. ¡Let's go! ¡Let's go! Tenemos un Axeo. Y tenemos otra oportunidad, hermanos. En el piso más alto. Que iremos ahora, básicamente. Ahí está. Pokémon Colmillo. Deja la huella de sus colmillos en los árboles para marcar su territorio. Si se lo rompe, se genera muy rápido. Intentamos conseguir otro, ¿vale? Bueno, voy a ponerle un mote, obviamente. Vamos a ver la lista de motecitos. ¡Motecitos! Un momento, que no la tengo preparada. Aquí estaría. Y el mote de este Axeo se lo va a llevar. A ver, alguien que no haya tenido mote, alguien que no haya tenido mote. Pedro Gallegos Camacho, que me dijo qué mote quería, pero no lo he apuntado. Así que lo voy a buscar. Dame un segundo. Ahí está. ¡Boyicao! El mote que me pidió era Boyicao y se lo vamos a dar como está mandado. Buenísimo mote. Boyicao, me encanta. Que menos que un Axeo que se llama Boyicao. Dios, qué bueno. Me gusta, me gusta. Vale, pues ahora hay que subir al piso de arriba y tenemos otra oportunidad de Axeo que le llamaré de otra manera, ¿vale? El mejor Axeo es el que irá al torneo, si es que hay alguno. Bueno, claro. Subimos. Se viene, chavales. Se viene. Puede venirse un segundo Axeo, ¿eh? Estancia, orientación. Puede venirse un segundo Axeo. Yo lo dejo ahí. Voy a poner a Cris otra vez el primero. Tenemos el repelente puesto. Y ahora, hermanos... ¡Primer Pokémon de la estancia, orientación! ¡Ah! ¡No! Ah, bueno, vale. Boldore, Boldore, Boldore. No lo teníamos, Boldore. O sea que, en parte, se agradece la variedad, pero... ¡Ah! Podríamos haber conseguido otro. Pues a rezar. A rezar porque salga bueno. Voy a paralizarlo. Espérate, que estoy... Soy tipo bicho y tampoco me la quiero andar jugando aquí. Vamos con Sofa. Vamos a cambiar. Vamos a hacer las cosas bien, chicos. Que luego se nos complica fácil. Joya de luz. ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Obna trueno. Ahí que vamos. Ya he puesto las animaciones, hermanos. Como debe ser. Joya de luz. Me da exactamente igual. Y tengo Okasobolas. Esta es. Por favor, Boldore. He comprado Okasobolas justo para vosotros. Si te capturas, me haces el más feliz. Vamos. Uno. Dos. Tres. Boldore atrapado. ¡Pow! Perfecto. Boldore atrapado todo. Vamos a... Ahora por Jellicent, ¿vale? Voy a hacer primero todas las capturas. Y luego las vemos todas ahí en plan... Happy Flower. ¿Quieres ponerle un mote? Obviamente. Obviamente el Boldore se lo va a llevar... Este ya se lo he puesto. Se lo va a llevar Piren Dracatos. Piren, enhorabuena. Te llevas este mote. De un Boldore que puede, si es bueno, acabar en el equipo final. Yo no digo nada. Es buen Pokémon, Boldore. De hecho, pone trampas rocas, que está bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es vencer a Cobalion. Que está aquí en teoría. Bueno, este me va a dar la turrita. Está Cobalion aquí y eso nos habilita una zona nueva en la calle Victoria, ¿vale? A la cual iremos después. Ahí está. Cobalion precioso. Y con Excadrill y un Terremoto yo creo que debería ser más que suficiente. Así que, vamos allá. Hola Cobalion. No puedo capturarle. No sirve para el torneo. Ojalá sirviera. Lo llevaríamos todos, obviamente. Pero no. Terremoto. Soy más rápido. Ahí está. Mátalo. Si no matas a un Cobalion con Terremoto muy eficaz. Nivel 42, me rayo. Vale. Perfecto. Trámite hecho, ¿vale? Trámite hecho. Pero teníamos que hacerlo porque si no... Oh. ¿Qué pasa, crack? Me vas a dar otra vez la turrita, crack. Madre mía. Ahora que hemos vencido a Cobalion podemos acceder a la zona de Terrakion que se puede capturar ahí, ¿vale? Así que haremos eso. Frilis y Alomomola salen en Ciudad Fallenza, en la Ruta 17, en la Ruta 18 y en el Laboratorio P más P, ¿vale? Y en Ciudad Grecia aparece Basculin. Pero Basculin... no creo que lo vaya a buscar siquiera, ¿eh? Así que vamos a por todos esos... a por todos esos... Eh... Alomomola. Perdón, Frilis. Porque sale también Alomomola, pero es que Alomomola... Como que no me mola. Lamentable, sí. Soy consciente, ¿vale? Soy consciente. Es 100% de ratio de Frilis si surfeamos aquí. Así que, compañeros, esto sí que ni repelente ni repelenta... Bueno, espérate, creo que tengo el repelente puesto, de hecho, ¿no? Creo que sí. Vamos a coger este objeto aprovechando el repelente. Objetillo. Piedra agua. Bueno. Creo que no sirve para nada y no la queremos para nada, pero bueno, me vale, venga. Repelente, acábese usted, que ya no necesitamos nada más que capturar a un Jellicent. Jellicent, hermano. Claro, es que ahora... ahí está. Jellicent, tienes que aparecer. Primer Pokémon de Ciudad Fallenza es... Jellicent. Bueno, Jellicent. Frilis, obviamente. No está mal, o sea, es que al final estos son los que vamos a tener que capturar y... Y poco más os voy a decir, compañeros. Metemos a Sofa, que está tocadito de vida, pero bueno, está a nivel 12. Si me mata, si me mata, pues se lo merece, ¿sabes? O sea, se merece el título del mejor puto Jellicent del mundo. Ombra Trueno. ¿Te imaginas que me equivoque y le hago chispa y adiós al Jellicent? Perfecto. Vamos a capturarlo fácilmente. He comprado ultra bolas, he comprado de todo para no tener problemas hoy. Ultra bolas. Podría tirar hasta Pokéball, pero bueno, por no ir de chulo, por no ir de flipao, vamos a tirar una ultra bola. Lo capturamos rápido. Y nos vamos a por otro Jellicent. O sea, voy a capturar tres o cuatro Jellicent. Esto es importante. Y después veremos a todos los Pokémon. Para dejaros con el hype, para ver cómo son estos Pokémon, tenéis que esperar hasta el final del episodio. Vamos a hacer las capturas y luego ya lo veremos. Freelish se va a llevar un mote, obviamente. Y ese mote va a ser... ¡Susanaro! Venga, Susanaro. Genhalo llevaba pidiendo mote bastante tiempo, lo tengo aquí apuntado, obviamente. Enhorabuena, Susanaro. Te llevas motecito para que no te quejes. Y Jellicent también tiene posibilidades de venirse al torneo. El mejor Jellicent se vendrá. Eso es así. El siguiente está en la ruta 17, que está, si vamos a, en teoría, a la ruta 1. O sea, por aquí. Esta zona de aquí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, compañeros. Ruta 17. Estaba rallado porque pensaba que estaba en la 1 en la decisión y no estaba seguro. Hacemos surf y se viene el segundo Jellicent. Y al final veremos cuál es el mejor. Primer Pokémon de la ruta 17. Ahí está Jellicent. Embera otra vez. No sé si puede salir el macho, ¿eh? Realmente creo que... Creo que no, de hecho, no sé. No sé, no tengo ni idea. Volvemos a cambiar a Sofa, que como muera, pues también me pego un tiro. No va a morir. Está a nivel 14. No va a morir. No va a morir. Tinieblas. Uh, me quita 14 veces. Podemos abrir. Tengo pociones de sobra. ¿Para qué estoy haciendo el imbécil? Curamos con hiperpoción. Ahí lo llevas. Para dejar de tener problemas. Ya las pociones no sirven de nada. De hecho, este es el último capítulo y no vamos a tener ningún problema. Onda truenito. Y... Y ultra bola. Te quiero decir que... Que esto es un trámite, compañeros. Tampoco... Tampoco tiene más. Mmm... Ultra bola. Ahí vamos. Freelish. Por favor. Captúrate la primera. Uno. Dos. Tres. Perfecto. No quiero perder tiempo, la verdad. Quiero que sea todo fácil y rápido. ¿Le pones un mote? Obviamente. Mote para este Freelish se lo va a llevar. Praca, pa, 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 pa. Bruno. Bruno se ha rotaure. También se lleva... Estoy repitiendo ya motes porque muchos os habéis llevado mote. No sé, no sé. No sé quién se ha llevado mote y quién no. La verdad. Lo voy apuntando, pero como que se me olvida, ¿vale, compañeros? Así que no hay problema. Bruno se lleva mote. Suponiendo que no se lo ha llevado ya, pero bueno. Y... Vamos a la ruta 18, entonces. Estamos en el laboratorio P más P y aquí podemos capturar... Sí, no encuentro la ruta 18. Bueno, la ruta 18 ya la hemos encontrado. Lo que no encuentro es la zona de hierba alta, que es donde quiero ir, por si nos salen dos Pokémon en vez de uno. Así que aquí voy a capturar un Freelish más. Último Freelish antes de la captura final, que será en la ruta 18 esta. Pero... ¡Uh! Tengo poca vida. Voy a usar otra hiperpoción. Solo me estáis viendo curar, pero es que me he comido un montón de combates por ahí, absurdos, que he tirado de sofá a muerte, claro. Onda Truenito. ¡Oh, qué sudores, chicos! Estoy pasando un calor ahora mismo, pero que no es ni medio normal, ¿eh? No es ni medio normal. Eh... Por acá, por acá, por acá, por acá... Eh... Pokeball, ya está. Estoy empanadísimo. Mayabol, mira, tengo Mayabol. No necesito ni usar ultra bola ni nada. Mayabol. Agua, pues agua. Agua con agua, chavales. Uno, dos, tres... Y se acabó. Último Freelish. Este nos ha salido macho. Tenemos un macho. Y le voy a poner mote. Claro que sí, compañero. El mote de este Pokémon se lo va a llevar Cruz. Rodrigo Cruz, hermano. Te llevas el motecito de... Eh... Freelish. Y, chicos, después de este capítulo, cuando ya veamos todos los Pokis y tal, intentaré decidir un poco el equipo con vosotros, pero tampoco prometo nada, porque al final, mmm... Cambiaré cosas, ¿vale? Todo lo demás lo voy a hacer fuera de cámara, todo el leveleo, todo. Todo absolutamente va a estar fuera de cámara. O en directo en Twitch haré alguna cosa. Si estáis atentos a Twitch, pues lo habréis visto. Madre mía, compañeros, lo que me ha costado llegar hasta aquí. Estamos en la hierba alta y aquí, en teoría, nos pueden salir dos Pokémon. Telequinesis. Best MT ever. Y aquí, ya es ruta 18. Me la voy a jugar y lo que salga, salió. Por favor, que salgan dos Pokémon y puedan elegir. Estaría muy, muy guay. Estaría muy, muy guay. Se viene... Primer Pokémon de la ruta 18. ¡Tro! ¡Hala! ¡Hala! Pues era un 10%, eh. Tro era un 10%, chaval. Me da un poco de miedito porque si lo paralizo puede tener Guts y hacer Pupa. Pero bueno, vamos a probar. Ahí está, paralizado. Y le voy a tirar ahora golpe cuerpo. Vamos a verlo, si tiene Guts o no tiene Guts. Golpe crítico. ¡Ay, el infarto! ¡Ay, el infarto! Voy a usar poción, obviamente. Puede que tenga Guts, eh. Pensaba que me mataba, tío. Que no quiero que me mate esa sofá. Que me sirve para, para, para... ¿Qué ha hecho? No sé qué ha hecho. Vale, el casco tentado le va quitando vida. Voy a tirar... Como me haga otro crítico me mata, eh. Voy a tirar... Una... Ultra bola. Vámonos. Tro, compañero. Paralizado. No sé, un poco tocado. Uno. Dos. Tres. ¡Vamos! Tro, atrapadísimo. Claro que sí. Y ya estaría, chavales. Creo que esta es como la última captura. Bueno, nos queda... Nos queda uno en la calle Victoria. Que no sé si hacer. A ver qué sale ahí, que no me acuerdo. Lo voy a mirar ya mismo, ¿vale? Vamos a ver. Voy a poner el mote primero. El mote de este tro se lo va a llevar... Eh... Parra-ca-pa-ca-pa-ca-pa... Vamos a ponérselo... A... J-Prime. Ostras, este no lo he visto. Este no tenía mote. J-Prime. Pues J-Prime. Un placer, amigo. No sé si estás viendo la serie o no. Pero bueno, te llevas mote aquí también. Motes a diestro y siniestro. Y esto es, chicos, la cueva de Cobalion. Y entonces... Aquí salen Durant, Boldore, Gubat y Mainfu. Mainfu puede llegar a ser interesante. Gubat no lo creo. Gubat no lo creo. Porque hay Pokémon muy fuertes como... De tipo siniestro como el... El cocodrilo. Gubat es rápido y tiene ignorante. Pero... Bueno, puede tener ignorante. Ni siquiera es garantizado. Durant es bueno, pero ya tenemos uno. Boldore también tenemos uno. Yo creo que voy a ir a por escadril, eh. Por si sale un escadril en plan de locos. Tenemos unos buenos ya, pero bueno. Vamos a intentar sacar ese escadril, ¿vale? Están a nivel 42. Yo estoy a nivel 45... 46, por tanto, en cuanto salga... En cuanto salga nube de polvo... Uh, 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 uh. Espérate, espérate, espérate. Quiero nube de polvo. Nada de otra cosa. Vamos, escadril. Vale, por favor, dime que esto es un escadril. Porque yo ya estoy... ¡Gracias! ¡Gracias al señor! ¡Madre mía! ¡200 años para un escadril, chavales! ¿Pero qué está pasando? He conseguido gemas. Piedra, fuego, piedra... Increíble. Pero increíble. Vale, cuidado con el escadril, ¿vale? Tengo a Ambrosio. Que lo va a intimidar. Y espero que este escadril no me dé muchos problemas. Pero cuidado, ¿eh? Pero... ¡Ay, Dios mío! Porque está a nivel 40, hermanos. Porque está a nivel 40. Eh... Master Ball. Me ha gasto la Master. Me ha gasto la Master. Me ha gasto la Master. Paso de líos. Es el último Pokémon que vamos a capturar. Así que... GG. Uno. Dos. Tres. Y la Master Ball utilizada, chavales. Ya se acabó lo que se daba. Perfecto. Pues, compañeros. Ahora sí que sí. Se viene. Vamos a darle el mote. Claro que sí. A este escadril de Master Bola. El motecito de este escadril se lo va a llevar. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Fredo! ¡Fredo, compañero! Otro compañero que siempre apoya muchísimo. Obviamente se merece un mote. Y este escadril... Ojito con escadril, ¿eh? A ver qué tal ha salido. Lo veremos ahora mismo. Así que let's go. Eh... Vámonos. Vamos a ver cómo están. Vamos a verlos. ¡Compitruenos! La hora de la verdad. El momento que todos estabais esperando. Vamos a descubrir qué tal han quedado estos Pokémon que acabamos de capturar. Solo pido que el Axeo sea bueno. Por favor. ¡Madre mía! ¡Tenemos 200 Rubius! ¡Son 200 Rubius! Increíble. Empezamos por el Axeo. Os lo dejamos para el final. Eh... Vale. Empezamos por el Axeo. Que todos queréis verlo. Ingenua. ¿Qué es eso? Yo no me sé los nombres, así que... Bueno en velocidad, malo. Vale, 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 vale. ¡Loco! ¡Loco! No es mala. Por lo menos no es mala. Y que sea bueno en velocidad es bueno. Bastante bueno, de hecho. Y tiene un buen ataque, eh. Y defensa, eh. Y velocidad. ¡Uh! ¡Chavales! ¡Tenemos un bollicao con rompe moldes! ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Robustez. Neutro. El Boldore. Bueno. A ver. ¿Voldore con piedra eterna? ¿What? Boldore... Es que ya os digo. Tendré que decidir qué tan... Sé que un tanque hay que llevar, ¿vale? Un tanque. O sea, un tanque tienes que llevar siempre defensivo. Y puede que sea este. Puede que no. Habrá que ver los IVs. Lo miraremos en directo. Yo paso de mirar todo eso ahora. Susana ahora absorbe agua neutro. Vale. Absorbe agua. Creo que es la mala, ¿no? Bueno. A ver. Absorbe agua está bien. Pero... Pero también hay... Cuerpo maldito. Este, este, este. ¿Quién es? ¿Quién es este? Bruno. Bruno. Nivel 14. Y este nivel 12. Vale. Quiero comparar un poco así. Pero este es... Malo en ataque. Bueno en defensa. Este podría estar bien. Cuerpo maldito. No sé. ¿Y qué más tenemos? Otro cuerpo maldito. Vale. Buen ataque especial. Malo en defensa. Este es peor, ¿no? ¿Qué nivel está? 11. Uf. 11. 22 de ataque. Con buen ataque especial. Y este neutro tiene 24. Y solo tiene un nivel más. Qué raro eso. A ver. Miraremos los IVs, ¿eh? Pero... Pero ya veremos qué tal han salido estos... Estos fillies. Bueno. De naturalezas también. De naturalezas también. Malo en ataque. Bruno en defensa. Buen ataque especial. Malo en defensa. Y neutro. Vale. Perfecto. ¿Y qué más tenemos? El tro. Malo en ataque especial. Buen defensa especial. Vale. Esto es bueno también. Porque esto es físico. Con agallas. Agallas, tío. Pero... Tiene agallas. Igual que el Conkeldur. Y por último... ¡Aaah! Malardo. El Excadil Malardo. Qué mala idea esta. Ímpeto arena. Eso está bien. Bueno. La otra es poder arena. Que creo que incluso es mejor. Además siendo bueno... Nada. Este es una mierda. Yo creo que este... Bueno. A ver. Veremos los IVs y tal. Pero malo en ataque. Malo en ataque. Tanto tiempo. ¿Una Master Ball para esto? ¿Una Master Ball para esto? Madre mía. Bueno, compañeros. Pues... ¿Qué os voy a decir? Que creo que hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí el último episodio. Todo lo demás será o fuera de cámara o en directo en Twitch. Supongo que si me seguís y sabéis el Twitter y tal, pues sabréis que habéis estado en Twitch. Así que, hermanos. ¿Qué deciros? Seguidme en Twitter si no os habéis dado cuenta de que he estado en Twitch haciendo leveleos y cositas. ¿Qué queréis que os diga, hermanos? ¿Qué queréis que os diga? Compañeros. Aquí lo vamos a dejar. Espero que os haya gustado este pedazo de episodio. Nos vemos en el próximo... Bueno, en el torneo ya. ¿Vale? En el torneo. Es que esto ya es una despedida en toda regla. Lo siguiente será el torneo que no lo haré en directo, yo creo, porque me va a pillar de vacaciones. Va a ser un poco jaleoso. Y ya os haré un vídeo con el torneo. Y por lo demás yo creo que... Creo que poco más. Sí, vídeo con el torneo y nueva serie ya. Nueva serie dentro de nada, chicos. Así que nada, dejad un super like de compito. Un apretad de ese botón como si no hubiera mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Vídeo. Chao. Chao.